Música Wow ¿Qué es lo que tiene aquí? 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 Calma 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 En fin de la paredes, los pregunté y me dijeron que no tienen idea, pero piensan que son 500 metros más allá de la paredes. Así que tenemos una anifora Una anifora que necesito mucho cuidado porque es lleno de la pared Y abajo tenemos un poco de profundidad Dentro está lleno de cristal oíte que en estas las vrasas етрime una nota que es un poder mi möchten para la hora mi es un alone se meён ya que me quede el espíritu lo que tengo que hacer es que me encontrar un lugar para utilizar mi casa se les aguas ¡ Capitolilla! delante allí hay otra allá este lugar no es un buen lugar para el colímbio porque de ahí aparece un rato y de ahí aparece el poema así como aparece el poema de arriba, se agrega con el rato y se agrega un astróbulo aquí parece que el nero se agrega hacia arriba se agrega en la rueda del poema y se agrega hacia arriba y aunque este lugar se agrega, se agrega no es un buen lugar para el colímbio y ver si puedo encontrar algo en las naciones creo que tengo un lugar y 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